El 2018 fue un año espectacular para el mundo de los videojuegos, desde la hegemonía de Fortnite y League of Legends hasta una esperadísima actualización de Pokémon GO. Los que me esperaron brillaron en muchos torneos en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos un animal de campeón aquí! En el mundo de los videojuegos se consolidó definitivamente que la tendencia que domina y dominará los próximos años es el de los eSports, los deportes electrónicos. Juegos como League of Legends, Crash Royale, Dota 2 y Fortnite dominaron el mercado y las audiencias con cifras enormes. Y en su partido clave contra Oceanía también pierde, a pesar de que su estrella estaba baneada. Auténtico desastre de Latinoamérica en este Mundial Future 0-4 y los dos equipos prácticamente eliminados. En el caso de League of Legends, la final de la última edición de su torneo mundial, conocido como Worlds, tuvo más de 200 millones de espectadores en vivo. Tres peruanos compitieron en este torneo como parte del equipo costarricense Infinity. No fue el caso de Dota 2, que a pesar de ser el deporte electrónico más popular del país, no pudimos contar con ningún representante en el torneo mundial, The International, que repartió el pozo de premios más grande de la historia de los videojuegos. Más de 25 millones y medio de dólares. A pesar de esto, videojugadores peruanos han llegado muy lejos representando al país en diversos juegos, como en el caso de Abel del Maestro, que está participando en el Mundial de Tekken en Ámsterdam, gracias al aporte monetario de la comunidad de juegos de pelea y el logro de equipos como Infamous y Thunder Predator al llegar a torredos oficiales de Dota 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El género Battle Royale fue dominante en el mundo de los juegos en línea con el título Fortnite, llevando la delantera indiscutida. Más de 125 millones de jugadores en el mundo, generando ganancias de cientos de millones al mes y siendo tan popular que hasta jugadores de fútbol celebraron sus goles en el Mundial de la FIFA con los famosos bailes característicos del juego. Los dejan esperando únicamente al día en el que se inicien las competiciones oficiales de este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!